Con estos besos con mi guitarra vengo a cantarte Ciudades eres mi lugar querido donde nací Tierra que guarda juegos y risas de aquella infancia Y el nombre criollo de aquel abuelo que es mi raíz Mi patria chica, tus avenidas, tus diagonales Van hacia el centro por donde pasa aquel largo tren Aquella escuela frente a la plaza, la primer cita Solo recuerdos que miles raya a tu viejo andén Ciudades eres capital de zapallo, pueblo centenario Yo te canto mi chamamé Quiero en tu tierra quedarme el día que yo me muera Y renacer en tu primavera allá en el norte de Santa Fe Dos grandes clubes, dos bien dichadas porque los rojos Van a enfrentarse en un partido contra central Los personajes que nunca faltan en todo pueblo Una partida o algún regreso a la terminal Un reloj viejo que a cuatro rumbo anuncia a todos Como un mangrucho que está a la hora de hacer el bien Barrio de silencio, el gran España y el viejo tigre Bella la encina, continua iglesia y el barrio re Ciudades eres capital de zapallo, pueblo centenario Te canto mi chamamé Quiero en tu tierra quedarme el día que yo me muera Y renacer en tu primavera allá en el norte de Santa Fe Y renacer en tu primavera allá en el norte de Santa Fe ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.